A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 13 de junio del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Una vez más para nuestro equipo de investigaciones es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzar con el índice MSCI Call Cap que establece una resistencia ubicada en los 1420 puntos, este nivel que se configura en las últimas jornadas y se conserva como soporte técnico los 1380 puntos. Este nivel también estaría ajustado a su línea de tendencia en este marco de tiempo. Reiteramos nuevamente que el índice estaría tratando de configurar máximos y mínimos menores, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte y a su línea de tendencia. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista, importante que se mantenga en niveles superiores a los 1380 puntos. La acción de Banco Colombia Ordinaria con un soporte técnico diario ubicado en los 34.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y un nivel de resistencia ubicado en los 36.500 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá que conserva como zona de soporte los 27.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 28.200 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de BHI con una zona de soporte ubicada en los 270 pesos, ya muy cerca a su HEMA de 20 días y se conserva como resistencia a los 290 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de Celsia donde la oferta permanece en control y su soporte para este marco de tiempo continúa ubicado en los 4.000 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana, permanece en los 4.300 pesos. Ya muy cerca a su HEMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Cementos Argos Ordinaria que conserva el soporte que hemos resaltado cercano a los 8.100 pesos y una resistencia que permanece en los 8.550 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento bajista. La acción de Canacol con un soporte técnico diario ubicado en los 11.700 pesos y una resistencia cercana a niveles de 13.200 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa siendo un movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con una resistencia técnica ubicada en los 15.400 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 14.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Ecopetrol elaborando una vela tipo P11 ajusta a su primera resistencia técnica cercana a los 2.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su soporte más cercano permanece en los 2.300 pesos. Lo que antes fue su nivel de resistencia se ha convertido ahora en su zona de soporte para este marco de tiempo. En su periodo diario continúa el movimiento alcista. Continuamos con la acción de éxito que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada. Se mantiene el soporte ubicado en los 2.200 pesos y un nivel de resistencia cercano a niveles de 2.300 pesos. Ante el nivel de soporte ahora sería su resistencia más cercana. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá que mantiene el soporte cercano a los 2.500 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y que actualmente se ajusta a su UEMA de 40 días. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo permanece cercana a los 2.650 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar elaborando velas tipo Doji y algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. Su nivel de soporte para este periodo estaría ubicado en los 60.000 pesos y una zona de resistencia que permanece demarcada en los 64.000 pesos. Ante el nivel de soporte ahora sería su resistencia más cercana. Para este periodo diario continúa el movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una resistencia ubicada en los 17.000 pesos y un soporte técnico que permanece en los 16.200 pesos, ya muy cerca a su UEMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria que mantiene su resistencia ubicada en los 36.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes y un soporte cercano a los 34.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra en este marco de tiempo. La acción de ISA que vuelve a ajustarse a su zona de soporte ubicada en los 18.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes y una resistencia que permanece en los 19.200 pesos. Para este marco de tiempo continúa con un movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 18.000 pesos. La acción de Mineros con un soporte técnico diario ubicado en niveles de 3.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 3.380 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Para este marco de tiempo permanece la tendencia alcista. La acción del grupo Nutresa donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra, su zona de soporte en este periodo estaría ubicada en los 49.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su resistencia se mantiene en los 60.000 pesos. De presentarse la ruptura de este nivel técnico, la siguiente zona estaría cercana a los 63.000 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Pay que estaría elaborando el asipo Doji y conserva su soporte en este marco de tiempo ubicado en los 76.000 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes. En cuanto a su resistencia más cercana permanece en los 84.800 pesos. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa en este periodo. En su marco de tiempo diario continúa con un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval donde la oferta permanece en control, su soporte en este periodo estaría ubicado en los 420 pesos y una resistencia cercana a niveles de 480 pesos. Recuerden que estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para su marco de tiempo diario continúa con un movimiento lateral. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Alba en Colombia donde la oferta permanece en control y su soporte técnico más cercano en este periodo estaría ubicado en los 33.000 pesos. En cuanto a su zona de resistencia estaría cercana a niveles de 35.400 pesos. Nivel que detallábamos en el último informe. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana donde el índice de fuerza relativa se estaría ajustando a niveles de sobreventa. Su soporte diario más cercano se encuentra ubicado en los 13.600 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Y una resistencia técnica demarcada en los 15.200 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte en este marco de tiempo diario permanece o estaría ubicado en niveles de 19.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su nivel de resistencia estaría ubicado en los 21.700 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa con un movimiento bajista. Por su parte la acción de Preferencia Alcorfi colombiana donde la oferta vuelve a retomar el control. Su resistencia en este periodo permanece en los 26.800 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes y un soporte cercano a niveles de 23.500 pesos. Este nivel técnico estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas con un soporte que se mantiene en los 6.800 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días y una resistencia ubicada en los 7.200 pesos. Nivel que hemos señalado en los últimos informes. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario continúa siendo un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel. Con un soporte técnico cercano a los 8.500 pesos. Antes resistencia ahora sería su zona de soporte técnico. Y se establece una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 9.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo diario permanece la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse en este periodo hasta niveles de sobreventa. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios